El patrimonio fotográfico como recurso cultural y educativo enmarcada en las Jornadas Europeas de Patrimonio. Las Jornadas Europeas de Patrimonio es una iniciativa del Consejo de Europa que tiene como objetivo dar a conocer a los ciudadanos el inmenso patrimonio cultural que tenemos en Europa, ya sean instituciones o en particulares, para su uso y disfrute, monumentos, lugares de interés, objetos muebles de archivos, bibliotecas o museos. Este es el caso de la presentación de hoy que comienza con los fondos de la Vascongada, una entidad que tiene mucha historia, tiene más de 250 años de historia, ya que en 1764 se fundó en el Palacio Insausti y en esa época trajo a nuestro país un virus con la intención de contagiar lo más posible, que es el virus de la ilustración. Diríamos que ese virus ahora se traslada a Internet, en cierto modo, porque el equivalente a la enciclopédia de Diderot y D'Alembert es la Wikipedia. Y muchas de las actividades y de las cosas de investigación que se pretenden hacer operativas hoy en día, pues utilizan las redes como estamos haciendo nosotros ahora. La Vascongada no solo propone esta actividad en las Jornadas Europeas de Patrimonio, sino que también ofrece otras tres más. Una se está celebrando ahora de forma simultánea, que es una identificación de árboles y arbustos. Hay otra que está prevista para el día 25 de octubre, un concierto de fortepiano desde el Palacio Insausti, que veremos si las circunstancias de la salud nos la permiten ejecutar, y otras dos conferencias sobre Zuluaga en el Museo San Telmo, los días 15 y 22 de octubre. Vamos a ver... Diríamos que en esta materia mi relación formal con el patrimonio fotográfico arranca en mi participación en un plan de conservación de patrimonio fotográfico que, bajo la batuta del Instituto de Patrimonio Cultural de España, comenzó a desarrollarse en el año 2013, se aprobó en el año 2015 y es un plan transversal útil para muchos de los planes de patrimonio, de catedrales, de paisajes culturales, de museos, de archivos... O sea, es un plan que interesa de manera transversal a muchas entidades y allí participamos varios representantes de comunidades autónomas, de la Administración General del Estado y, bueno, pues siempre se aprende mucho de la gente que está en esos sitios y esta es una imagen de esas reuniones que manteníamos y yo dentro de esa actividad en realidad estaba un poco como un pulpo en un garaje porque eran gente de archivos, bibliotecas y museos. Yo iba con la visión del usuario, un usuario que lo que pretende es utilizar las imágenes, reutilizarlas, difundirlas y eso a veces entra en colisión con las políticas que tienen de publicación. Voy a ver si hay alguno más en la sala de espera, perdón, porque estoy viendo algo de participantes, pero no me informa de la sala de espera. Bueno, voy a seguir, espero que no haya más problema. Entonces, la visión que yo presentaba no se les había ocurrido, se les había ocurrido cómo catalogar las fotografías, cómo restaurarlas, cómo digitalizarlas, cómo introducir los metadatos, incluso las formas de exposición, las tecnologías que se utilizaban desde mediados del siglo XIX, pero no había una faceta de los usuarios, de qué es lo que pretendían los usuarios y al mismo tiempo había un programa europeo que se llama Europeana que pretendía que todas las imágenes estuviesen en dominio público para el año 2020. Se va avanzando en esa línea, como luego ya veremos, pero la propuesta que yo presenté al Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico era eliminar las barreras de uso del patrimonio que está en poder de la administración o que está en dominio público, que se pueda reutilizar para todo tipo de usos, incluso por las industrias creativas y culturales que pretenden sacar un beneficio de esa reutilización y solo aplicar precios a imágenes no digitalizadas si obligan a realizar un trabajo que no estaba hecho. Pero bueno, eso no ha tenido mucho éxito y la continuación fue que entré también en su día en la Vascongada y en la Vascongada descubrimos que hay unos contenidos de patrimonio fotográfico y otros objetos de patrimonio también muy interesantes que pueden ser útiles para los investigadores, para los ciudadanos, para los curiosos, para los amantes de la historia o de cuál es nuestro pasado cercano y entonces comenzamos a trabajar en esa línea con la idea de estos tres ejes estratégicos que veis ahí reflejados. Que los contenidos que pongamos sean de uso libre, es decir, si son en dominio público puedan ser reutilizados sin problemas, que vamos a hacer difusión de esos contenidos en agregadores y especialmente en agregadores europeos como Europeana para que sean visibles a todos los usuarios de ese portal y vamos a tratar de fomentar los contenidos aportados por los usuarios. Contenidos que están en manos de particulares de los que luego veremos algunos ejemplos. Hoy puedo deciros también como novedad de que esa plataforma que nos proporciona la red académica y los vasque tiene también ya un nombre. Antes tenía un nombre un tanto complicado omeca-s y dosvasque.es Bueno, ahora hemos conseguido que ya todo funcione en ondarea.eus. La idea es que bajo esa plataforma se puedan acceder a los fondos de la Vascongada y también a los fondos de otras entidades que quieran introducir allí sus fondos y publicarlos o no publicarlos, simplemente tenerlos allí almacenados. El sitio web que dentro de esta plataforma está dedicado a la Vascongada tiene ya varias colecciones fotográficas de lo que es la Vascongada en su segunda etapa, fundamentalmente, que es de los años 1899 a 1930 y no solo de la Vascongada, sino también tiene algunas colecciones que son de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es decir, es un sitio en donde se están haciendo experimentos para la publicación de estos contenidos de una manera relativamente accesible, fácil de localizar, utilizando geolocalizaciones, haciendo referencia también a que se pueda compartir por las redes sociales, que es lo que nos dijeron en una presentación de estas jornadas por parte de la Diputación, entendiendo que si queremos interesar a los jóvenes en conocer y utilizar este patrimonio, ellos cuando descubren algo lo que quieren es enviárselo a sus amigos y eso va por redes sociales. Es decir, que la plataforma esté preparada para todo esto. Y ahí es donde hemos ido ya introduciendo estos álbums de la Sociedad de Bellas Artes o de la antecesora de la Sociedad de Bellas Artes que tiene imágenes desde el año 1892, unas albúminas preciosas, impresionantes, que luego veremos. También del año 1897 la Sociedad de Bellas Artes realizó determinadas actividades, entre ellas una exposición artístico-industrial, temas de música y danza. La Sociedad Económica Vascongada, Amigos del País, ya con ese nombre, organizó una primera exposición en el año 1899. Hay unas albúminas preciosas de la exposición y de los organizadores y ya posteriormente, en 1913, una exposición sobre marinos guipuzpanos ilustres que en parte se repitió en 1955. También hay más documentos que ya están digitalizados y que trataremos de aportarlos a través de la misma plataforma, como los anales de la Sociedad de Bellas Artes, que tiene fundamentalmente información de los conciertos que organizaba y programas, y los anales de la Vascongada, de 1904 a 1918, en donde hay recortes de periódico y programas de la música, del cinematógrafo. Es impresionante encontrar los programas originales de cuando se dieron las primeras proyecciones del cinematógrafo en Donosti por Paté Freres, porque el director de esa compañía veraneaba en San Sebastián y se encargaba de proyectar de forma pública estas películas, estas primeras imágenes de cinematografía. Todo eso queremos que vaya apareciendo cada vez más dentro de estos archivos. Y dentro de estos archivos digitales, aquí veis lo que sería la portada del archivo fotográfico de la Vascongada. Un archivo fotográfico que tiene diversas colecciones y que aquí abajo tiene una serie de elementos para poder compartirlos en redes sociales o poder incluso incrustar esas imágenes o esas páginas en otros sitios web que al final lo que hacen es obtener esa información de este servidor y mostrarlo en el sitio correspondiente. Las colecciones, como os decía antes, son estas cuatro que veis aquí. Aquella de la Sociedad de Bellas Artes, primera, el álbum de 1897, las exposiciones de marinos de la Vascongada y la exposición de arte retrospectivo de 1899. También os diré que si en algún momento dado queréis intervenir, yo creo que podéis abrir los audios y podéis hablar. O sea, no me dejéis hablar a mí solo, sino que si en algún momento dado hay algo que os interesa comunicar, no os cortéis por ello, porque esto no es una cosa muy formal, es una actividad dentro de estas jornadas de patrimonio y lo que se pretende es que no sea una conferencia unidireccional, sino que sea una reunión entre amigos que comparten ideas y que comparten opiniones. Las imágenes, como os decía antes, están geolocalizadas. Aquí esta todavía no nos ha dado tiempo a cambiar la dirección. Este era el nombre antiguo que tenía el servidor, pero esto ahora cambia a ondarea.eus. Como veis, es una imagen del homenaje a Elcano en Guetaria, en el sitio en donde está el monumento que celebra esa gesta que ahora cumple más o menos 500 años. Y esta sería la celebración de hace 100 años en donde se disfrazaron de los pueblos indígenas por los que atravesaba la expedición una serie de gente allí en Guetaria. Y esta imagen, con negros pintados con carbón y cosas de estas, posiblemente no sea políticamente correcta. En el álbum de 1892, recoge las primeras unas albúminas de las cuevas de Aizvitarte o Landar Basso que el conde de Lersundi visitó en esa época y donde posteriormente acudió el abate Brehuil y toda otra serie de expertos en prehistoria que hicieron análisis y estudios en esas cuevas. También, como veis aquí, hay algunas imágenes del edificio de Bellas Artes y de la Escuela de Música en la calle Euskal de Ría, en Donostia, en construcción, y de las actividades de teatro. Y de una primera exposición que hubo de escultura y pintura, en donde aparecen todos estos objetos distribuidos por el Salón de Bellas Artes, el mismo salón en el que se celebraban estas sesiones de teatro que veis aquí. Aquí veis un poco cómo se acumulan los cuadros, alguna escultura, en este caso de Pereda, un yeso también así bastante singular y algunas de estas fotografías hoy están, perdón, de estas pinturas hoy están en museos de Donostia. Toda esta exposición de pintura y escultura además está documentada por un catálogo de ese año de 1896 en el que se puede identificar los objetos que están colgados porque llevan un numerito y si las fotografías tienen suficiente resolución eso se ve, esto nos permite ampliar y enriquecer el contenido de las fotografías informándonos de qué objetos son los que hay ahí dentro. La otra exposición organizada por la Sociedad de Bellas Artes es esta de 1897, una exposición artístico-industrial en donde este cartel de la exposición es de un pintor asturiano afincado en Guipúzcoa bastante conocido que es Darío de Regoyos y aquí se ve el arco triunfal de entrada a la exposición en la calle Aldamar al lado del edificio de la pescadería porque aquí a este lado es donde está la calle Euscalerría y donde estaba la exposición en el Salón del Bellas Artes. El álbum está identificado incluso el fotógrafo que hizo estas imágenes comienza con temas de teatro en el Salón del Bellas Artes aquí se ve el escenario del teatro y algunos de los actores con actividades tan curiosas también por ahí documentadas como fiestas de patinaje patinaban por allí por el salón y la exposición artístico-industrial que fue comentada en un artículo de Pablo de Alzola y Minondo en la revista Euscalerría de ese año en donde destacaba la participación de las industrias guipuzcuanas de industrias que fabricaban contadores o que eran, diríamos, destilerías de alcohol como Garnier otro tipo de construcciones como la Sociedad Anónima de Placencia de las Armas que construía armamento y municiones bueno, pues todo esto destaca Pablo de Alzola de esta exposición indicando que la procedencia de muchos de esos industriales era francesa es decir, que habían venido a establecerse a San Sebastián un montón de industriales de otras procedencias pues para fabricar chocolate como Lowit o para hacer otro tipo de objetos o de producciones industriales este es el artículo de Pablo de Alzola en la revista Euscalerría dedicada a la exposición y luego este mismo álbum también tiene bastantes imágenes relacionadas con la música y con la danza desde las clases que se daban en esa especie de conservatorio en donde uno de los alumnos más destacados era José María Eusandizaga el famoso músico que escribió muchas obras e incluso una ópera y pensamos y yo creo que nos lo confirma la familia que este José María Eusandizaga es este niño que está aquí sentado de negro en un estrado mientras alrededor como se puede ver en alguna de estas imágenes están las danzantes y los danzantes claro Eusandizaga tenía un problema que había tenido la polio y tenía una pata más corta que otra y por esa razón pues tenía dificultades de movilidad entonces evidentemente él no estaba bailando pero sí era una persona importante y entrañable para la Sociedad de Bellas Artes porque era uno de sus alumnos más destacados incluso después para la Vascongada y para el Museo Municipal de San Sebastián hoy Museo San Telmo en donde el primer director fue un tío suyo en el año 1899 ya comienzan las actividades de la Vascongada y en estas actividades de la Vascongada la primera importante es una exposición de arte retrospectivo en donde las familias donostiarras o de Guipúzcoa aportaban sus objetos patrimoniales para que estuviesen a la vista de los otros ciudadanos y entre ellos pues aquí se ven cuadros se ven miniaturas dibujadas sobre cristal del siglo XVII o crucifijos o trabajos en metal como estos de por aquí todo esto formaba parte de esa exposición de arte retrospectivo que tiene también su índice de obras expuestas por lo que también se puede identificar la procedencia como estas de aquí o esta exposición dio paso después en 1913 a la de marinos guipuzuanos ilustres en donde se recogieron fundamentalmente imágenes y maquetas de marinos de Guipúzcoa que habían tenido significado en la historia desde Urdaneta hasta Legazpi o cualesquiera otros que andaban por la mar que eran almirantes o contralmirantes o lo que sea y entonces esa exposición fue también una exposición además oceanográfica y naval y de allí surgen los orígenes de la sociedad oceanográfica y del acuario que hoy existe en Donosti veis algunos cuadros más y maquetas de esa exposición que se recogieron y se trató de repetir en el año 1955 más imágenes también de esa exposición ya relacionadas con Getaria con el Cano con aunque el centenario del Cano era hacia 1920 pues también están recogidos en el mismo conjunto de objetos con el que se estaba preparando la exposición de 1955 por eso hay una mezcla de las dos de la de 1913 y de la de 1955 incluso hay algunas imágenes como estas que se ven aquí abajo que da la sensación de que es la instalación de una primera piedra que se está arrojando al agua en la bahía de San Sebastián y yo supongo que se trata de la primera piedra para la construcción del edificio del acuarium también hay un catálogo bastante extenso de esta exposición que se puede descargar del condo michelena y en la vascongada hay más documentos que iremos poco a poco tratando de poner a disposición de cualquier interesado en el sitio web están como os mencionaba antes esos anales de la sociedad de bellas artes otros anales ya de la sociedad económica vascongada de los años 1904 a 1918 y también hay un documento muy curioso que es una especie de dosier del centenario de Samaniego que se celebró en 1901 en Tolosa donde Samaniego había sido alcalde y entre esa documentación han aparecido algunos documentos que son transcripciones de unos versos de Samaniego según dice el que los transcribió que era José Ramón perdón Juan Carlos de Gortázar unos versos bastante escatológicos que tenía de Samaniego en su palacio en la guardia esos objetos todos esos documentos los pretendemos ir incorporando poco a poco a esta plataforma que está a la espera de poder crecer en memoria porque ya los recursos que tiene la plataforma actual están consumidos y se espera renovarla para antes de fin de año en relación con la Vascongada también estos son las portadas de los otros documentos que os mencionaba o del expediente del centenario de Samaniego del año 1901 la Vascongada tiene una estrecha relación con el Museo Santelmo porque el Museo Santelmo surge de una propuesta de la Vascongada del año 1900 y esa propuesta al ayuntamiento se plasmó en el encargo de un reglamento a don Manuel Martínez Añíbarro que era catedrático del instituto que falleció justo ahora hace 100 años en 1920 que era un burgalés que se aficó en San Sebastián como profesor de instituto y catedrático y que participó en el comité organizador de esa exposición de arte retrospectivo de la que hemos hablado antes el reglamento propuesto por Manuel Martínez Añíbarro fue aprobado por el ayuntamiento en 1901 y el museo fue inaugurado en 1902 esta gente que veis aquí era el comité que organizó la exposición de arte retrospectivo entre ellos en esta imagen se les ve con mayor precisión está el alcalde de Donosti Severo Aguirre Miramón este es Manuel Martínez Añíbarro el catedrático de instituto y este es Leo Dasilcal Leonardo Mollúa que destacaba por su faceta de músico que también fue alcalde de Donosti y todos ellos están rodeando el gusto de Peña Florida que presidía la exposición junto con el lema de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País que me parece que debe ser lo que he puesto de fondo aquí en estas imágenes sobre Manuel Martínez Añíbarro ha escrito Mario García en una revista que edita la sociedad burgalesa que hay en Donosti y lo ha publicado en esa revista que se denomina Arlanzón y que bueno pues si queréis hay números a vuestra disposición para si a alguien le interesa para conseguir esta información o que se les pueda enviar en formato digital el Museo Municipal del Museo Santelmo tiene objetos que proceden de la Vascongada y la Vascongada tiene objetos que son del Museo Santelmo porque durante muchos años compartieron locales compartieron oficinas y compartieron archivos y cuando el museo se trasladó de la ubicación anterior al convento de Santelmo hacia los años 1940 abandonando el edificio anterior que es donde hoy se encuentra Correos en Donosti detrás de la Catedral del Buen Pastor pues esas propiedades esos archivos se repartieron más o menos y hay la intención ahora de volver a reunir esos objetos en esta especie de colección virtual que estamos poniendo en la plataforma ondarea.eus entre las imágenes que me ha proporcionado el Museo Santelmo en esta primera aproximación hay algunas que forman parte del legado Usandizaga del que luego hablaremos como esta imagen de aquí que no recordaréis porque no os lo he señalado tampoco antes es una imagen pintada sobre vidrio del siglo XVII una santa faz que es un legado de la viuda de Soraluce la abuela de Usandizaga que está en el museo desde el año 1902 porque además era precisamente uno de sus hijos quien fue el primer director y aquí hay retratos y cuadros de Leo da Silca y de Severo Aguirre Miramón y otros objetos que tienen relación con la Vascongada estos son un par de archivos interesantes el Museo Santelmo todavía no tiene mucha presencia en internet en materia de imágenes pero pensamos de que en estas colaboraciones vamos a poder incorporar muchas de las imágenes del Museo Santelmo a hondaria.eus otras plataformas interesantes que también tienen verdaderos tesoros en materia de fotografía y que son relativamente poco utilizadas o poco conocidas o poco amigables en cuanto al acceso a ellas son las dos que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa una se llama Gure Guipúzcoa y otro es el propio catálogo del Coldo Michelena Culturunea en estas dos colecciones que están además publicadas en internet hay más de 135.000 imágenes algunas de ellas sorprendentes y valiosas aquí tenéis por ejemplo la relación de fondos que hay en Gure Guipúzcoa en donde últimamente se ha incorporado alguna colección de Sigfrido Koch pero que hay fondos como el Policarpo El Osegui o la colección de Jesús El Osegui o la colección de Juan San Martín o la de Indalecio Janguren un fotógrafo de Eibar que antes de 1930 y también con posterioridad recorrió muchos de los territorios de Guipúzcoa o el Fondo Car que son muy interesantes en cuanto a la localización de fotografías curiosas o singulares en el Coldo Michelena hay algunos fondos que a mí me parecen sorprendentes por lo poco conocidos que son hay un fondo sobre la vida comercial y empresarial guipúzcoana que tiene del orden de 5300 imágenes y aquí hay muchas fotografías de la empresa Alfa que se dedicaba a la construcción de máquinas de Coser evidentemente todo el mundo sabe que Alfa se dedicaba a eso pero también se dedicaba a muchas otras cosas más y también de Lambreta de Mulinés de las Ascar las radios estas de tubos que seguro que habréis visto alguna vez de Radio Garibay de Coipe de Sabin de la ciudad laboral Don Bosco en Rentería con los alumnos y los profesores que les enseñaban una especie de formación profesional o otra de los jesuitas también no sé si se llama Jesús Obrero o algo parecido en donde tenían enseñanza de formación profesional todas estas colecciones forman parte de este fondo pascual que realmente es dificultoso de localizar porque está en el catálogo del Condo Michelena aquí he sacado algunas de esas imágenes para que las podáis ver estas son imágenes de Alfa que tienen sus pabellones o tenía sus pabellones en Eibar perdón estas son imágenes en donde se ven aquí las máquinas de coser y otras zonas de la producción pero Alfa no solo hacía esto hacía también maquinaria agrícola hacía máquina herramienta incluso se dedicaba a el tema de microfusión y en el área de microfusión fabricaba piezas para otras industrias como estas que podéis ver aquí que son para la fabricación de pistolas o de metralletas quiere decir que Alfa tenía una diversificación enorme en cuanto a los materiales que producía todas estas imágenes incluso catálogos comerciales con fotos de las tricotosas de las máquinas de coser todo esto está en este fondo y es muy interesante poder recorrerlo y consultarlo también hay muchas fotografías de los comercios de los tierras de los escaparates continúo por aquí otra colección curiosa dentro de ese fondo pascual son las imágenes de la lambreta que también se fabricaba en Eibar y estas son la presentación en sociedad en Donosti de algunos de los modelos de lambreta en el colo michelena hay un álbum que a mí me llama mucho la atención y que lo hemos puesto en el conjunto de colecciones que queremos divulgar en ondaria.eu hacia europeana es un álbum con fotografías de la exposición universal de barcelona del año 1888 en donde Satrustegui un ingeniero Donostiarra hizo una recopilación unas fotografías de los stands que había allí en barcelona pero no sólo hizo esa fotografía de los stands sino que además le regaló a la diputación una reseña con la descripción detallada de cada uno de esos stands en donde vienen los objetos que allí figuraban esta combinación de fotografías y de información nos ha permitido preparar una presentación de la colección en ondaria.eu en donde sobre cada fotografía se ve la información y la documentación y se puede descargar con una resolución bastante buena como es el caso de este piano fabricado en Ibarra por Lorenzo Aguirre un antiguo discípulo de una casa de París de fabricantes de piano que era Herard pero allí hay muchas cosas hay fábricas de productos químicos en rentería fabricantes de tela fabricantes de alpargata fabricantes de lo que se os ocurra hay unas imágenes muy bonitas también de una fábrica de cervezas que había en San Sebastián en el antiguo Kuts y todo eso está dentro de este álbum para que podamos recuperar esas imágenes de los objetos muebles que hoy en día pues prácticamente no existen porque seguro que todas esas botellas de cerveza en las que aquí se les puede ver hasta la etiqueta ya han desaparecido sería muy raro a lo mejor encontrar alguna de ellas en algún desván o en algún camarote otro de los fondos de interés que tienen en el condo michelena culturunea son dos colecciones de fotos estereoscópicas uno la colección Julia Jiménez de los años 1908 a 1915 y otro la colección Miguel Urreta de las Arte vamos a ver rápidamente algunas de estas imágenes esta es la colección Julia Jiménez donde hay muchas fotos de los carnavales de Donosti de los carreras de caballos en la Ondarreta de aviadores de toros de fiestas en San Sebastián en Irún de procesiones bueno pues un montón de información que es muy curiosa y muy agradable de visualizar y por la parte de Miguel Urreta en las Arte pues una de las actividades típicas que se ha celebrado allí siempre son las carreras de coches y de las carreras de coches y de las visitas que hacía Miguel Urreta que estuvo exilado después de la guerra pero antes de la guerra hacía excursiones a Francia y a otros países y excursiones por por toda Guipúzcoa pues todas esas fotos que son más de 900 imágenes están también en esta colección como que está dime Pedro si querías decir algo Pedro ah no perdona que no me veo ah no te ves porque no tienes puesta ah vale vale una camarita que hay abajo a la izquierda estará tachada y tienes que darle para para que salga igual yo te puedo invitar pero no sé yo muy bien como a ver a ver si puedo permitirte permitir te pregunto para que inices el vídeo ahora tienes que decir que sí sí vale ahora ah mira ya sale más más gente así vale es más agradable ver imágenes también o sea no estar ahí como hablando solo con el ordenador porque uno se queda así como un poco perplejo ahora con esto mucho mejor bien os decía que estas colecciones de imágenes son muy bonitas de recorrer en la esta experiencia que estamos haciendo como os decía antes en esta plataforma ondaria.eus también tenemos un contacto estrecho con la diputación con Marijose Tellería y con Pedro Layant y entonces como estas imágenes además tal y como figuran allí en el Colo Michelena o en Burguer y Puzcoa están en dominio público y se pueden reutilizar vamos a hacer pequeños sitios webs para exponerlas y para que la gente las pueda localizar aunque luego si quiere vaya también a la plataforma que tiene la diputación otra de las experiencias en las jornadas europeas de patrimonio que nos lleva también a otro archivo importante es una presentación que hice en estas jornadas en el año 2017 sobre la fábrica Brunet que estaba en la Ondarreta esta fábrica la hicieron los hermanos Brunet para una sidra que fabricaban que se llamaba Miquelete pero también para vender botellas para vino espumoso fundamentalmente en Cataluña que era donde estos vinos se producían la fábrica estaba en el antiguo como veis ahí está la playa esta foto está tomada más o menos de los espacios que hoy ocupa el Palacio Miramar no está la cárcel está esa cantera que hay detrás del tenis y está la fábrica que como veis era un complejo bastante importante porque incluía las viviendas de los obreros además de los pabellones industriales sobre esta fábrica en en el Santelmo en el Museo Santelmo hay unas cuantas imágenes como esta es que veis aquí algunas de ellas estereoscópicas pero donde más imágenes hay es en la Fototeca Cucha otro fondo que os animo también a consultar que es un fondo impresionante en cuanto al volumen porque son cerca de dos millones de imágenes aunque también como todos los fondos que no están muy bien organizados a veces cuesta localizar allí la información ahí veis las botellas extendidas en el suelo delante de la fábrica que el que además hizo la solicitud de la instalación en Madrid fue Evaristo de Churruca porque era sobrino de los Brunet otra que luego construyó el puerto de Bilbao famoso por todo esto pero la fábrica dicen que comenzó a funcionar en 1879 y feneció en 1886 estas son imágenes de la fábrica y esto de que la fábrica feneció según los dueños decían que era por la imposibilidad de formar obreros del país pero yo creo que hubo otro motivo y es que precisamente en 1886 la filoxera había afectado a todos los viñedos de Barcelona una mariposa que venía de Europa atacaba los viñedos y esta pandemia vegetal lo que hizo fue cambiar el destino de Donosti porque si no hubiese llegado esa pandemia a los viñedos en la zona de la Onda Reta lo que tendríamos hoy sería una zona industrial pero como esa zona industrial desapareció sobre los mismos terrenos de la fábrica los brunet lo urbanizaron para construir los chalets que se hicieron más o menos al mismo tiempo que el palacio de Miramar y entonces hoy tenemos la posibilidad de disfrutar de esas playas que si la fábrica hubiese continuado allí hoy posiblemente en esa zona hubiese un gran puerto industrial con diques donde descargarían los barcos la producción que traían o que llevaban de aquí en vez de estar en pasajes Otro de los temas que quería tocar era los fondos que están en manos de particulares este es un fondo de un indiano relacionado con la localidad de Deva que había hecho fortuna en Estados Unidos con una fábrica de sombreros era José Manuel Ostolaza descendiente de Deva que se había dedicado a traer cuerpos de sombreros sin rematar de México para terminarlos de fabricar en Estados Unidos y esos sombreros se vendían en el campo para los trabajadores o incluso para los animales recortándoles unos agujeros se los ponían a los burros para que no tuviesen tanto calor con la mecanización del campo todo eso dejó de ser útil y al final esas fábricas cerraron pero cuando todavía eran bollantes Ostolaza se volvió de Estados Unidos a Deva y hizo una fundación que se llamaba la Escuela Biblioteca Emigrante Fundación Ostolaza EBEFO por las siglas y yo he tenido oportunidad de acceder a estos fondos por una casualidad más o menos familiar porque la bibliotecaria de esta fundación era una prima carnal de mi padre que se apellidaba Aramberri y esta prima carnal después de la guerra o durante la guerra emigró a México igual que Ostolaza porque Ostolaza era un republicano liberal que había llegado a tener un conflicto importante con el obispo de Vitoria con Mateo Mújica porque en esa biblioteca de la que la prima de mi padre era bibliotecaria Mateo Mújica decía que había libros que tenían que ser pasto de las llamas porque había obras de Darwin de Víctor Hugo de Blasco Ibáñez y que eso no se podía soportar entonces hubo una movida importante en la prensa en donde incluso Pío Baroja salió con todos sus escritos a decir que en realidad mejor haría Mateo Mújica en vigilar la pederastia en los seminarios y cosas de estas que bueno eso es para ver lo que se escribía en aquel entonces y también a José Manuel Ostolaza le concedieron la banda de la república y de hecho vino a Deva el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora que aparece aquí en esta imagen acompañado con su consuegro Keipo de Llano el famoso militar que hizo tantas barbaridades en Sevilla y Amúa un diseñador de Deva hizo estos pequeños muñequitos con una pancarta que hoy están en el ayuntamiento de Ibar y que pone arriba Gora Gora Alcalá Zamora con ese o sea que todavía se recogen cosas esto ha servido primero para conseguir que estos álbums vuelvan de México luego que se digitalicen y después para que habitantes de Deva que descienden de esos alumnos que se formaron en esta Ebefo en los años 30 nos hayan dado acceso a los trabajos escolares que hacían este es el cuaderno de uno de esos alumnos de 1930 con mapas y con los trabajos y con lo que les enseñaban y otros nos han aportado también sus imágenes familiares en donde aparecen también imágenes de escolares con los profesores o esta felicitación que José Manuel Ostolaza les enviaba desde México de un cuadro que él tenía allí que es un cuadro también que tiene historia que es el cuadro Romería Vasca de Aurelio Arteta este cuadro hoy se puede ver en el Museo Santelmo pero tiene una trayectoria curiosa porque en su día fue un encargo que Aurelio Arteta le hizo un industrial vasco que estaba allí en México de apellido Arbide dedicado a la construcción pero como Arteta tuvo un accidente de tranvía falleció sin terminar el cuadro y el cuadro no estaba firmado entonces no se lo quisieron comprar a la viuda José Manuel Ostolaza compró ese cuadro a la viuda y posteriormente lo donó a la diputación de Guipuzcoa con la intención de que estuviese expuesto en el Museo Santelmo más o menos eso es lo que viene ahí en el legado y esto está ahora visible este cuadro en el Museo Santelmo y diríamos que lo singular que tiene es que es la obra póstuma de Aurelio Arteta en México otro legado que además me parece que se ha conectado a la conferencia que está en manos de particulares es el legado del músico Usandizaga y en relación con Usandizaga el entronque de Usandizaga es también con Nicolás de Soraluce que escribió la historia de Guipuzcoa y con Pedro Bollea y Domer que es un industrial italiano que vino a Donosti con las guerras napoleónicas en el Museo Santelmo hemos visto que tienen allí las medallas que le concedieron a Pedro Bollea y Domer por participar en la primera guerra carlista y en la toma de Irún y la medalla a la Constancia y entre ese legado algunos de los objetos singulares que hay son estas fotografías y daguerrotipos esto por ejemplo es un daguerrotipo en el que figuran los sobrinos de este Pedro Bollea y Domer y que como se ve aquí también en esta colección de etiquetas formó parte de la exposición de fotografía y miniatura y cerámica que se hicieron por la parte de la Vascongada en el año 1900 igual que esta de aquí que es un retrato hecho en Bayona sobre hueso aquí hay imágenes de Usandizaga de sus abuelas de su abuelo Nicolás de Solaluce bueno esto otro ejemplo de patrimonio en manos de particulares que se pueden hacer visibles mediante este tipo de iniciativas que llevamos aquí en la en la Vascongada ya me voy acercando al final porque yo creo que llevamos ya mucho rato y diríamos que para rematar este tema en materia de datos abiertos sí que quería comentaros que hay una serie de entidades emblemáticas que sí que están haciendo este tipo de política con sus fondos desde hace años como el Rimmuseum de Ásterdam un programa que hay en la Fundación Getty el Open Content la Biblioteca Pública de Nueva York el MET Gureguipuzkoa y el Coldo Michelena y ahora también la Vascongada y la Vascongada queremos que todos esos materiales que vamos ofreciendo sean de uso libre parece que esto poco a poco y con las iniciativas que vienen de Europa se va contagiando en otras instituciones hasta ahora una de las más reticentes era la Biblioteca Nacional Francesa pero desde el año 2019 ya ofrece uso gratuito de sus fondos fotográficos para educación e investigación y la Biblioteca Nacional en Madrid que ya con la pandemia ha solicitado al Ministerio que pueda hacerse uso comercial gratuito de sus imágenes digitalizadas de obras en dominio público estos son los datos de la BNF que refrendan un poco lo que os he comentado y esta es la nota de prensa de la Vascongada en donde solicita al Ministerio de Cultura autorización para suprimir el pago por uso comercial de las imágenes digitales como esa solicitud todavía no ha llegado a buen término pues yo me he tomado la libertad de organizar una campaña en Change.org que algunos de los asistentes como Julio Sandizaga ya han firmado con la idea de que esto se haga una realidad cuanto antes en el País Vasco diríamos que hay una serie de fondos fotográficos que ahora os voy a dar una relación muy somera y me completáis también con vuestras informaciones en cualquier caso como final de la exposición anterior os animaría a explorar las conexiones y los fondos de la Vascongada y de otros archivos fotográficos muchos de ellos prácticamente desconocidos os animaría a compartir y a utilizar estos hallazgos que tengáis porque hay mucha gente que no sabe que eso existe entonces si esto lo compartís con vuestra gente con vuestros conocidos pues va a haber más probabilidades de que se pueda acceder a ellos y también os animaría a los que tengáis en vuestra casa archivos familiares o archivos patrimoniales a contribuir con esos archivos que una vez digitalizados pueden volver a vuestra propiedad pero que pueden ser útiles para muchas actividades de docencia o de investigación voy a hacer un repaso muy rápido de los fondos fotográficos que con motivo del plan de conservación de patrimonio fotográfico fuimos recopilando visitando unos y otras instituciones y en colaboración con el archivo histórico de Euskadi en Vizcaya estos son los fondos que tiene el archivo histórico de la Diputación Floral de Vizcaya algunos son muy singulares como los de Altos Hornos de Vizcaya otros que hay de Euskalduna que no aparecen tampoco aquí reflejados pero lo lamentable es que todavía esos fondos no estén disponibles a través de la red y solo se puedan consultar y de una manera no relativamente sencilla en en sus instalaciones en la calle María Díaz de Aro el archivo histórico eclesiástico de Vizcaya tiene también numerosos fondos también el Euskal Museo A de Bilbao tiene algunos impresionantes aunque pueden parecer cortas en número las imágenes son muy singulares este fondo de Razkin es de de un industrial que fundó explosivos de Galdácano con la patente en exclusiva para fabricar en España la Dinamita Nobel y que falleció antes de 1900 Eulalia Baitua que es una fotógrafa que se formó en Inglaterra donde estuve viviendo de joven y cuando vino aquí se instaló en Begoña y sacó un montón de fotografías de Arratia de toda Vizcaya y otros fondos singulares el ayuntamiento de Bilbao tiene como colecciones más importantes la de la Gaceta del Norte y el fondo fotográfico de fotos aéreas de Foad hay otros en el histórico del BBVA el archivo histórico de Euskadi el más singular en cuanto a volumen es el fondo de Germán el Orza un periodista del diario Hierro que sacó muchas fotos desde los años 30 hasta los años 70 en Guipúzcoa las colecciones que hemos mencionado del Gure Guipúzcoa y del Goldo Michele en la cultura unea todas ellas bajo el paraguas de la diputación la Cuchateca que tiene del orden de un millón ochocientas o novecientas mil fotos y que tiene una plataforma que no es muy amigable para localizar las fotos a ver en Euskadi Cascuncha también hay una colección de fotos importante y la Vascongada las que estamos comentando ahora en el Museo San Telmo estos son los datos que me han proporcionado la semana pasada los fondos propios son como doce mil imágenes hay otro fondo Galarza de tres mil quinientas y luego los últimos que se han ido incorporando que son de Anchón Elicegui o el último también de Fernando Postigo de fotografía actual o artística y los fondos Koch en Álava en la Fundación Sancho el Sabio es el sitio que a mí más me sorprende porque es donde más imágenes del Bilbao antiguo he podido localizar yo soy de Bilbao y entonces esto me llama la atención que haya fondos como el Agustín Villaverde o el del periódico El Liberal o de las fotografías de los artistas que iban al Campos Elíseos o de la familia Hierro que eran unos una familia que tenía tanto carlistas como liberales en la misma familia o de Fernando Reinlorin que era un aviador uno de los pioneros de la aviación y que estaba entre los fundadores de Iberia de Minas de Vizcaya del Fotopáramo que era el fotógrafo oficial de Altos Hornos de Vizcaya bueno pues todos estos fondos junto con otros que hay también en el archivo municipal y en el archivo del territorio histórico de Álava son fondos fotográficos que están relativamente poco difundidos yo creo que del archivo municipal de Vitoria de Gasteiz únicamente el fondo Aspiazu de 999 fotos está disponible en internet y del archivo del territorio histórico de Álava no sé si estará por ahí Pepe pero me parece que todavía no hay mucha información en las redes y esto es hasta donde llega mi conferencia os pongo un enlace que también os puedo enviar por correo electrónico porque a la Diputación le interesa saber cuál ha sido el desarrollo de esta actividad y en qué sentido os ha parecido interesante o se debe repetir o no y esto es todo yo me callo ya y os pido que intervengáis vosotros ahora si es que tenéis algo que decir que tampoco pasa nada si no hay dejamos de compartir había uno esperando bueno yo lo único que veo aquí son amigos o sea que no no tengo mucho más que hablar ¿me oyes? Sí, sí Pedro perfectamente sí pues lo que has dicho tú esa esa campaña que estás haciendo el favor de la gratuidad de la descarga de estas fotos habría que hacerla también respecto a la cuchateca sí porque porque es dificultoso porque cada foto que pides te cobran 10 euros sí tienes que pedir de una forma así pues casi casi por el amor de Dios una limosnita por el amor de Dios diciendo que eres una buena persona un investigador que no quieres lucrarte ni vender a plataformas de pederastia tu foto todas esas cosas sí yo creo que antes que la biblioteca nacional que está muy bien también aquí tenemos tenemos unos obstáculos sí sí estoy de acuerdo contigo bueno la biblioteca nacional no he hablado de fondos que hay fuera pero por ejemplo la biblioteca nacional tiene unos fondos impresionantes os animo también a visitarlo está en la biblioteca digital hispánica y entonces en la sección de fotografías por ejemplo hay un álbum de un tal Augusto Muriel que lo que hizo fue un recorrido de la primera línea del ferrocarril desde la frontera con Francia hasta Madrid pasando por Valladolid pero claro por aquí pasó por pasajes y en pasajes sacó una foto en donde sale la la torre que torreaste de donde echaban las cadenas de un lado al otro de la entrada del puerto para que no atacasen los piratas por la noche y esa torre se derribó antes de 1865 tiene fotos de la bahía de Donostiarra tiene de Ormaiztegui o sea en una colección preciosa hay otro álbum de un pintor madrileño Manuel Castellano que este se dedicaba a pedirles fotografías a sus amigos fotógrafos y hay unas fotografías impresionantes de Bilbao y de Donosti de Bilbao con el primer teatro Arriaga antes de que se construyese el edificio más moderno de los muelles o sea es increíble y en la biblioteca nacional insisto hay unos fondos impresionantes otros fondos que están escondidos detrás de mil fronteras y barreras son los de patrimonio nacional que están en el archivo del Palacio Real en Madrid y son más de 50.000 fotografías que sólo se pueden consultar allí y que eran los álbums y las fotos que le regalaban a Isabel II Alfonso XII Alfonso XIII impresionante o sea una colección impresionante allí hay por ejemplo cuando Alfonso XIII fue a Bilbao a la presentación del telequino de Leonardo Torres Quevedo en el Abra que estuvo manejando a distancia el barco Vizcaya el bote Vizcaya y eso está escondido entonces hay una labor impresionante a hacer y lo que más me sorprende es que de todos estos sitios de la administración quitando ahora la biblioteca nacional que ya por lo visto ha hecho ya esa petición el único ministerio que está ofreciendo sus fondos de manera libre accesible y reutilizable es el ministerio de defensa en la biblioteca virtual de defensa y allí encontraréis planos encontraréis fotografías encontraréis documentos increíbles también sobre Donosti sobre las fortificaciones que había en Donosti o de los cementerios que querían erigir en los años 1850 los militares porque en algún sitio tenían que enterrar a los que se morían y tal o sea quitando el ejército no hay ministerio que ofrezca fondos libres y quizás ahora el de cultura si admite lo de la biblioteca nacional luego tenemos un oráculo que eres tú no pero eso eso es una una actividad interesante yo disfruto mucho con esto entonces trato de transmitir que ese mismo placer que encuentras encontrando cosas y comunicándoselas a otra gente eso también para otros es valioso yo he consultado los que has hablado del condo michelena bueno mi capacidad es un poquito escasa como bien sabes pero a mí los que me han el fondo que más me ha gustado del del condo michelena aparte del fondo Tomás es el fondo Sánchez es que tiene unas imágenes para mí buenísimas por lo menos en los trabajos que he hecho en los últimos años está muy bien pues me alegro porque yo por ejemplo ese fondo Sánchez a lo mejor lo he visto y lo he pasado por auto está muy bien pero tomo nota porque así voy a ver qué es lo que hay en el fondo Sánchez y es que es difícil porque también en en el sitio en donde están los documentos del archivo de Tolosa de Guipúzcoa también allí están las mismas fotografías pero más en la introducción que las de los otros sitios ahí estaba el fondo Indalecio-Janguren en Tolosa antes ahora lo han ya introducido en el Bure Guipúzcoa pero hay dificultades también hay que pedir al archivo de Tolosa gratuitamente en este caso pero para que te den el formato JPG porque si no pues las descargas que puedes hacer tú desde casa desde tu ordenador son muy pobres entonces cuando lo pasas a papel pues te rechazan inmediatamente para pedir las fotos de Indalecio-Janguren pues tienes que también hay una burocracia tienes que llenar unos prospectos tienes que firmar tienes que recibir la autorización todo es como una especie de de prueba de pequeña prueba de obstáculos ya bueno pues se lo diremos a los de la diputación a ver si dejaran un poquitín y son más sensibles a la hora de ofrecer toda esta información es como como esos esos viejos jugadores de fútbol que decían los comentaristas mandón en su parcela pues cada cada institución quiere guardar lo suyo y poner la cadena que has dicho tú a los contrabandistas no se no se dan cuenta esto a mí me recuerda siempre mucho un chiste que contaba Oscar Terol en una presentación que hubo de unos premios de internet decía que el que estaba bajándose todo el rato cosas de internet y que su abuela que no lo entendía porque su abuela lo que tenía entendido era que había un refrán que decía quita y no pon se acaba el montón y que de internet todo el mundo quitaba pero que no se acababa y es que yo creo que de ahí la enseñanza fundamental es que en el tema del conocimiento el que ese conocimiento se distribuya y se copie si se quiere entre comillas no solo hace que ese conocimiento ese conocimiento no pierde valor sino que lo que hace es aumentar el valor eso es un poco la filosofía también de los ilustrados la filosofía de los ilustrados es traer las buenas prácticas los buenos métodos y los buenos conocimientos pero no para tenerlos escondidos en un cajón y que nadie se entere y yo tenga una ventaja sobre otros sino para que todos mejoren y eso es cuando tienes ya la voluntad de contribuir a la mejora de la sociedad bueno pues oye si no tenéis si queréis decir algo ahora es el momento pues en cualquier caso agradeceros mucho el que hayáis asistido a esta sesión de la conferencia veo también por ahí que hay otro montón de gente conectada pero que ha quitado el audio o el vídeo pues igual están solo escuchando y en cualquier caso de todos pues me despido por hoy y seguiremos en contacto a ver en cuanto avanzamos ayer también hicimos un intercambio de correo electrónico con una agencia que quiere indizar el boletín de la de la vascongada entonces eso es importante porque todo lo que te permita hacer más difusión significa que tiene más alcance y que te ve más gente y que llegas a más investigadores o más usuarios de ese tipo de objetos yo creo que esto habrá que hablar con Rosa para que sea ella un poco la que conteste a un mensaje de correo que me han remitido también ayer y que me piden ya datos específicos sobre la revista si tiene o no revisión por pares si tiene ISSN cosas de este estilo que Rosa conoce y que también figuran allí en la plataforma pero que lo quieren poner bajo la forma de convenio un convenio de esta naturaleza les interesa a ellos y nos interesa a nosotros porque de esa manera queda reflejado que estamos colaborando en la difusión de esos contenidos y a ellos les interesa que una sociedad como la Vascongada se lo reconozca a ellos y que a nosotros nos interesa también para nuestras memorias decir que estamos abriendo las puertas para que todo esto llegue más lejos vale Arbil bueno pues nos despedimos hasta la próxima muchas gracias Yosu has estado genial como siempre vale Paco gracias hasta luego hasta luego gracias